Esta final entre Hospital vs Universidad, la misma del año pasado, fue el marco perfecto para demostrar cuál de los dos equipos se convertiría en el mejor de todo el año 2015 en la trigésima versión del torneo Inter Empresas. Los dos onsenos llegaban con números muy parejos a esta instancia. Hospital con sed de triunfo y de ratificar todo su 2015 sabía que no debía dejar que la universidad tuviera la pelota. En los primeros minutos de juego, el equipo verde se mostró más incisivo en el ataque y tuvo varias opciones que no pudo concretar. Luego, el equipo de universidad con Johan Lobo y Henry Jaimes en la parte de arriba también se acercaba al arco rival, pero desperdiciaron una opción clarísima. Luego, Hospital nuevamente, dominando la pelota en los últimos tres cuartos de cancha, consigue abrir el marcador a través de Hamilton Martínez. Universidad intentaba a través de la pelota quieta generar peligro. Balón directo al arco que ataja muy bien Camilo Herrera, quien se estaba convirtiendo en figura del equipo hospital. Con esa acción, finalizaba la primera parte, Hospital uno, Universidad cero. Para la segunda mitad, Hospital encerró al equipo de la universidad en el medio campo, controlando así a sus jugadores importantes y no permitiéndoles jugar con el balón. Hospital se encontraría con el segundo gol en una jugada donde Fabián Barbosa le gana la posición a los centrales de universidad y con un fuerte remate que no puede controlar Humberto Prada, a pesar de su estirada, el balón besaba la red. Para el segundo de la tarde, Hospital dos, Universidad cero. El equipo rojo y blanco con visos negros fue un onceno desconocido durante el primer tiempo y en gran parte del segundo. No se encontraron sus jugadores importantes como Arenas, Quintero, Jaime y Lobo. Generaban fútbol y opciones en el arco de hospital, pero eran jugadas que no se podían concretar. Hospital encontraría el tercer gol luego de una desatención de los defensas de universidad. Hamilton Martínez nuevamente anotaba su segundo en el partido, el tercer gol para el equipo verde. Hospital tres, Universidad cero. Caía la noche y ver el balón era prácticamente imposible por la pésima luz que hay en la cancha de la primavera. Universidad, pese a ir tres goles por debajo, no desfallecía en su intento de anotar. Carlos Roberto Arevalo Orozco marca el descuento para Universidad quien en los últimos 10 minutos y con el ingreso de jugadores que venían siendo de la partida y en la final esperaron en la banca, su actitud cambió en el partido. Las ganas y el esfuerzo no le faltó al equipo universitario, pero el tiempo se le acababa. Jimmy Lidueña es central del partido, de buena actuación, señala la mitad de la cancha y decretaba que Hospital era el nuevo campeón del Torneo Inter Empresas 2015.